Miércoles 1 de diciembre del año 2021 ya se acaba, agoniza el 2021 la tienda de Fortnite, yo soy Zunkar Wicasha, el dios de la horda, no olvides utilizar mi código Zunkar, que el día de ayer se nos borró, vamos a darle click y al parecer el día de hoy tiene que llegar la colaboración, nueva colaboración de Michael Jordan o Erjorn con Fortnite. Así es, el día de ayer tuvimos ahí el regreso de la bombardera oscura, tuvimos a Everybody Loves Me, por aquí tuvimos a Echo Caminar Vientos y bueno pues vamos a esperar 5 en 4, en 3, en 2, en 1 y cambia la tienda, vamos a ver cuánto cuesta esta colaboración, ok, tiene un costo de 1800 pavos, son dos skins épicos, uno se llama Hang Time, tiempo en el aire y el otro se llama Swish, ok, y tenemos por ahí una mochila, que es un tenis, ya vieron Cool Grey, wow, la mochila está muy padre, porque la mochila está tan despejada de la espalda, y tenemos un set de desafíos, recuerden por ahí que estos desafíos son para ambos, Hang Time y Swish, vamos a ver los estilos, son para desbloquear estos estilos, el estilo se llama Playmaker y el otro se llama MVP, si se dan cuenta son re-skins, este es el re-skin de Rubí y el otro se me olvida como se llama este skin, que es de 800, Rubí es un skin de 1200, y vamos a ver el otro estilo que se llama Crossover y el otro se llama Downtown, wow, este está muy padre, ok, hay que desbloquear los estilos, y tiene un costo de 1800 pavos, dos skins, la mochila y los desafíos, y por acá tenemos el emoticono que se llama Dunk on M, retácalas en frente de ellos, 400 pavos, listo la colaboración o la nueva colaboración de Michael Jordan o Air Jordan, la marca de tenis de este superestrella del básquetbol, tenemos a Cristal, 800 pavos, Bronto, 1200 pavos, con Brontochila, ya por ahí me paré, el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jeffrey Jordan, Terodáctilo, 1200 pavos, se tenía que decir, Dentellada, 1200, Pescadora, con su mochila, Pesca del Día, 1200, Ganchos gruesos, 800, perfecto, tenemos por aquí el regreso de Nivea, uno de mis skins favoritos y más hermosos de todo, Fortnite, con su mochila ignición, 1500 pavos, Instinto, tanque de reacción, 1200, ha chatachonado, 800, ¿dónde está Matt? Tenía mucho que no veía este en la tienda, no sé si por ahí había regresado, no lo recuerdo, y este adversario está cagadísimo, güey, 500 pavos, ok, ¿dónde está Matt? Hit it, 500 pavos, y tenemos puntuación, 200 pavos, ok, todo así el lote de Nick Furia, skin mochila pico, ala delta y pantalla de carga, 2000 pavos por separado, skin a mochila 1500, el pico 800, y el ala delta 800, Nick Fury sigue por ahí, y tenemos a las monas chinas, ya saben, 2200 pavos, 3 skins, 3 mochilas, los picos, 3 picos por 1200 pavos, y por ahí los paquetes que hay todavía, que yo tengo, el de leyendas congeladas, 376, 78 pesos, 79 pesos, 346, el de futuro tecnológico, el de Lars había bajado de precio, ya volvió a subir, 308 pesos, y el lote de leyendas de menta, 598 pesos, el club de Fortnite que ayer, por ahí, hizo su arribo, 230 pesos, no lo hemos podido adquirir, no creo que lo podamos adquirir en esta ocasión, skin, mochila, pico, y envoltorio, el club de Fortnite, ahí la asesina del cubo, y las mochilitas por ahí, yo me paso a despedir, recuerden que si van a comprar cualquiera de estos cosméticos, no olviden apoyarnos con el código ZUNCAGEMEDUYCASA, yo me paso a despedir, que tengan un excelente ombligo de semana.